Cuando la gente me pregunta Elis, ¿cuándo comenzaste a aprender español? Siempre les digo, ah, pues hace 10 años más o menos, pero la verdad es que no me puse a estudiarlo, en serio, hasta los 14 o 15 años más o menos. Y hoy vamos a ver un pedacito de ese camino que me llevó hasta donde me encuentro hoy. Está muy bueno. Y cuando comencé no trabajaba con un tutor, no tenía clase ni nada, nomás mi mamá hablaba español y yo aprendí pocas cosas con ella, pero cuando me puse a estudiar en serio, yo lo creía muy buena idea hacer un video donde hablaba 100% en español, aunque no podía y yo creo que escribí todas las cosas en un cuaderno o así. Pero no les voy a contar todo ahorita porque hoy vamos a ver ese video que hice hace 6 años más o menos, porque tengo 20 ahora. Es el primer video que publiqué en este canal y es mi primer video en español, entonces tengo muchos, muchos nervios. Necesito mi tiempo. En agosto del año pasado yo cumplí un año de estudiar portugués y yo hice un video muy chido para celebrarlo, entonces yo no sé cuándo es mi cumpleaños español, pero también hoy lo quería hacer para, no sé, reflexionar, va a llorar, va a morir de pena o algo así. Sí, entonces solo dura ni tres minutos, entonces va a ser muy curtito. Dicho eso, nos vamos a continuar aplazando a ver qué tal mi español a los 14 años. Soy morenico, pero... Hola. Ok, antes de nada, no sé por qué dije eso, no sé, creo que estaba tratando de ser una persona aleatoria y además no sé por qué lo puse en blanco y negro, no es nada cinemático, ni nada así. Ok, seguimos. Me llamo Elis de Vega y cumpliré 16 años en Madrid. Ah, entonces ya tenía 15 años, entonces. Ahora tengo 15 años, tengo cuatro hermanos y siete hermanas y no sé que eso es demasiado, pero ¿por qué no? Como si fuera mi decisión o algo así, pero yo, se puede oírlo en mi voz que no tenía mucha confianza y es increíble tanto, pues que yo he cambiado tanto. Siempre vení en una caja lleno de personas que amaron reír y aprender y amar. Es muy obvio que me costaba tanto la R como amaron reír y amar. Y además dije casa lleno, entonces no tenía una comprensión básica del concepto de género en español. Pues no voy a seguir parándolo cada cinco segundos, entonces. Me encantó mi infancia, quería aprender español porque mi hermana, Caroline, ella tuvo un CD por Shakira. ¿Shakria? No sé, puse la foto y todo. Ok, no puedo. Me estoy poniendo colorada, gente, porque me, no sé, me da mucha, mucha pena ver este video, porque mi español fue muy agregado y las palabras todas separadas y todo. Y la segunda muestra de, pues, la falta de confianza que tenía es, pues, que no estoy mirando en la cámara, estoy, pues, mirando hacia aquí. Siempre vivía en una casa llena de amor. Pero es la verdad, porque mi interés en español comenzó cuando, pues, escuché este CD de Shakira, fijación oral, es que también teníamos el libro que venía con el CD, con la letra y todo, y, pues, comencé a leerlo y quería, no sé, no sabía qué significaba todo, entonces quería aprender. Y yo creo que no podía expresar esto en ese entonces, entonces no di muchos detalles, pero así pasó todo, así comenzó esta obsesión que tengo. Ok, es que no sabía la diferencia entre hablaban y hablaron. Entonces en mi familia somos tres o cuatro más o menos que hablamos español, y, pues, porque tengo ascendencia española, y por eso creo que me interese mucho. Cuando era niña no tenía la cultura, ni la comida, ni el idioma, ni nada así, entonces tuve que interesarme y aprenderlo yo, solo. Poco más información sobre eso. En español, mi mamá y uno de nuestras hermanas, no hermanos, no hermanos. Nos mudamos a Florida en 2011, cuando tenía 11 años. Sobre yo a mi mamá y tres hermanas, Mary, Claire y Ketalas, porque mis otros hermanas y hermanas estuvieron estudiando en sus universidades. Fue difícil hacer amistades, porque no conocí a ninguna persona, pero el tiempo pasó y estuvo más fácil. Estoy poniéndome sensible y todo, pero no sabía que iba a llorar, wow. Porque veo este video de una chica de 15 años que tampoco en ese entonces tenía muchos amigos, y pues todo el crecimiento y todo lo que ha pasado en los últimos cinco años, expongo. Yo pensaba que solo me iba a dar pena, pero wow. Ok, no vas a llorar más, espero. Ahora vivo con mi hermana Mary y mi mamá. Y estoy muy feliz con mi vida. Amo leer, escribir poemas y aprender idiomas. De paso hablo francés, inglés y inglés también. De paso. Entonces en 2015 nomás hablaba cuatro idiomas, solo cuatro. Amo tocar el idioma, pero en la vez que está en mi escuela. No es un grupo grande, pero me encanta tocar y trabajar con unas personas que me inspiran. En el futuro quiero asistir a Yale University, en Connecticut. Yale University. Acabé quedándome en Florida, entonces no estoy en Connecticut ni nada. Y creo que también voy a mencionar lo que quería estudiar. Quiero estudiar educación, química y español. ¿Química? ¿Química? Creo que cuando iba en la prepa estaba tomando clases de química y era muy buena en eso, entonces creía que iba a ser mi profesión o algo así. La única cosa que me quedó es español. No quiero ser profe, no quiero ser científica, pero sí me gusta el español. Porque hablando español es una cosa acerca de mi corazón. Acerca de mi corazón. Es un partilín. Creo que quizás quisiera enseñar. Siempre he disfrutado dando ayuda a alguien que la necesita. Estoy viendo mucho ese error de... Me gusta mucho dando ayuda a las personas que lo necesiten. Pues ni modo. Pero hoy sí soy profesora de inglés. Yo enseño en italki, entonces no es la cosa más prestigiosa. Pero, wow. Es como que predije mi futuro. Está muy, muy bueno. Esto es Sleepy Tiny. Cómpranlo, cómpranlo. 20 segundos más. Todo es una idea ahorita, pero ¿por qué no? Quiero llegar a gente en todo el mundo. En YouTube puedo llegar a gente en todo el mundo. No solo las personas que conozco. Gracias por tu tiempo. Y ahora yo tardé más de cinco años en llegar a este nivel donde puedo hablar con personas en todo el mundo. Qué emocionante, ¿no? Y los juro que cuando comencé no tenía un público, no tenía amigos en internet ni nada. Entonces, no sé. Creo que estaba hablando más de mi potencial. No. De mi potencia. De la habilidad potencial de llegar a personas en todo el mundo. Y agradezco mucho, mucho, mucho que ustedes disfruten de mi contenido. De lo que a mí me gusta hacer. Ustedes somos primos todos. Ahora me siento. Voy a comer. Adiós. Es que no se puede terminar un video así. Voy a comer. Neta, yo era un robot. Ahora tiene más de casi dos mil vistas. Qué locura. Es que me están temblando los dedos. Entonces, me puso a llorar porque no solo era como la evolución de mi español, pero también de mí misma como persona. Entonces podía ver en el video que no tenía mucha confianza, como dije. Fue un momento bastante importante en mi vida. El momento en el que yo decidí compartir mi vida con ustedes. Y fue la mejor decisión que se ha tomado. Y además era muy chiquitita, ¿no? Es que, pues... Pero tenía la frente grandísima. No sé. Pues no sé exactamente qué decir. Pero si ustedes están pensando en comenzar un idioma, pero tal vez no quieren, por pena de grabarse, pues, sentarse delante de una cámara y no más hablar, por miedo de cometer errores, está bien. Porque es muy importante tener momentos así como el momento que acabo de tener. Porque puedes darte cuenta del progreso que has hecho y puedes darte cuenta de que tu frente estaba grandísima hace 5 años. Creo que ahora voy a tomar una siesta o algo así, porque eso me cansó mucho. Es todas esas emociones que acabo de tener. Pero muchas, muchas gracias por ver este video de yo viendo un video. Si les ha gustado, dale un like y dejen comentarios abajo de apoyo, por favor, porque no aguanto el bullying por mi español muy agringado. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada que yo publico un video nuevo. Y que tengan un muy, muy buen día. Bye.